¿Estás buscando una rica botanita para este mundial? Pues fíjate porque te enseño a preparar un aderezo de blue cheese con unas ricas verduritas para que comas sin tanto pecado durante sus partidos. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que en este mismo momento suscríbete aquí en mi canal de recetas saludables en YouTube para que cada semana recibas notificaciones de cuando tenemos recetas nuevas. ¿Y qué te parece si comenzamos? Es bien sencillo, ven para acá. Esta es la versión saludable del aderezo de blue cheese. Yo voy a utilizar yogur griego para que sea menos grasa, si tú quieres lo puedes hacer con crema, pero esta va la versión saludable. Y voy a agregar alrededor de 5 onzas o 150 gramos de yogur, puede ser yogur natural, recuerda buscar el que no viene endulzado, ya muchos yogur naturales vienen endulzados con sustituto de azúcar y después te va a quedar un poquito raro este aderezo, así que cuidado. Voy a agregar una cucharada de mayonesa, es así, yo procuro que la mayonesa sea la normal. Recuerda que yo te enseño a cocinar sin grasa, tu cuerpo sí necesita grasa y la mayonesa es una forma saludable de comerla. Tengo por aquí, es una cucharadita de Worcestershire o salsa inglesa. Vamos a agregar la mitad de una cucharadita. Y tengo 4 cucharadas de blue cheese, este que viene ya en pedazos. Voy a agregar más o menos la mitad de esto, para que el otro no nos queden trocitos así ricos. Ahí va. Y un poquito de sal. Y una pizca de pimienta y vamos a moler esto todo muy bien. Recuerden que todos los ingredientes los pueden encontrar en nuestra página de internet www.lasrecetasdelaura.com Y aquí siempre en la caja de descripción, en la parte de abajo, viene una liga para que te lleve directo a esta receta y los puedas imprimir. Así que miren, aquí está y quedó riquísimo. Ahora le vamos a agregar los pedacitos, otras 2 cucharadas de queso azul en pedacitos, para que de repente llegue la sorpresita del blue cheese completo. Aquí está mi aderezo y está delicioso. Ahora hay un truco para cortar las verduras, aunque no lo crean. Voy a preparar palitos de verduras para tener de botana durante el mundial, porque luego son puras papas cacahuates y puro pecado mortal, que en esta época de bikini no nos va a caer muy bien. Así que miren, aquí tengo mi pepino, lo pelé bien. Ahora voy a quitar las semillas del pepino. A mí no me pasa nada si me las como, pero hay gente a la que les puede inflar el estómago y no les cae bien y batallan para digerirlas. Así que vamos a retirar todas las semillitas. Del pepino. Inclusive esta, si tienes niños, puedes poner a congelar las semillas y luego después utilizarlas como hielo en un vaso con agua y vas a ver qué rico sabor le dan. El pepino es una verdura ideal para el verano, porque contiene mucha cantidad de agua, te va a mantener bien hidratado y tiene pocas calorías. Así que es perfecto para esta época del año y sobre todo para estar viendo el juego y estar botaneando algo rico. Así que ahí van mis palitos de pepino. Y los voy a cortar más o menos de este tamaño. Para poderlo sopear en nuestro adipo. Por aquí tengo unas zanahorias, que también son una buena opción para cuando estás hambriento. Además que si quieres broncearte, si empiezas a comer zanahoria, en verdad tu piel va a agarrar un mejor tono. Y no es mito, es verdad. Así que va para acá. Vamos a cortar en cuatro. Y después en dos y están nuestros palitos de zanahoria listos. Así que, ¿qué les parece? Una botana súper rápida, bien rica y saludable para este mundial. Recuerda, si no quieres la versión light del dip, lo puedes hacer fácilmente. Utiliza simplemente crema y los mismos ingredientes. Así que ahí les va cómo quedó esto. Me lo van a agradecer. Espero sus comentarios y los veo pronto con más recetas saludables. Recuerda ver todas mis otras opciones para el mundial. ¡Suscríbete al canal!